El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 29 a 33. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús, Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Admiración inmensa, la de los discípulos, al escuchar, al ver, al estar con Jesús. Qué cosas maravillosas hace el Señor. Es lo que le vienen a decir según el Evangelio de hoy. Y el Señor entonces les dice, sí, y todavía hay muchas cosas maravillosas. Por lo tanto, ustedes siguen adelante, yo he vencido al mundo. Es decir, he vencido lo malo. No que el mundo sea malo, ¿verdad? Sino que en el mundo hay una parte que realmente se opone, destruye. Es aquella parte que está llena de odio, que está realmente peligrosa para la vida. Pero el mundo en sí es bello. Por eso, el Señor nos muestra hoy una de sus más grandes obras. Nos muestra a la que ha vencido, como nadie, el mundo. El único ser en la historia que ha sido, sin el pecado original, la que ha pisoteado a la serpiente, símbolo de todo mal, de todo pecado. Ella, María, la madre de Jesús, María ha vencido el mal, porque ella, al dar a su hijo Jesús, ha así vivido lo más grande, lo más profundo, lo más hermoso que podemos nosotros tener en la historia y que podemos tener nosotros en la vida. Sí, hoy entonces celebramos, 13 de mayo, la fiesta de la Virgen de Fátima. Hoy nosotros, como los pastorcitos, somos llamados también, como ella, como María, la vencedora, a que venzamos también el mal y a que contribuyamos a vencer el mal. Y nos da un arma formidable. Casi siempre que se habla de vencer, pues se habla de cómo y con qué. Pues bien, ¿cuál es el arma que la Virgen María pone en nuestras manos? Mírala, es el Santo Rosario. Recen el Rosario constantemente, recenlo. Y la paz del mundo llegará. Y las guerras cesarán. Y será posible que la fe de Jesús avance y la fe en Jesús cada día crezca y se haga más universal para que el mundo sea más feliz. Por eso hoy, como los pastorcitos de Fátima, nosotros decimos, Sí, María. Nosotros escuchamos y queremos, como ellos, llevar siempre la oración, hacer de la oración fuerza fundamental de vida. ¿Cómo mejorarían nuestros hogares, nuestras relaciones y nuestras vidas con la oración que María, desde Fátima, propone a todos los creyentes como eco de aquella palabra de Jesús, Oren sin interrupción? Queremos dar gracias hoy a Luis Miguel Piedraíta y Gabriela Patiño, quienes nos han abierto este bello lugar llamado Hacienda La Acuarela para que desde acá, en esta semana, podamos emitir para ustedes el Evangelio, La reflexión es que con gusto, amor, damos para que todos amemos cada día más al Señor, hagamos de Él nuestro Rey, y María sea también la reina del mundo, la reina de nuestros corazones. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.